Me llamaron por teléfono que habían encontrado un cuerpo. Y yo vine corriendo, dejé todo tirado, vine corriendo a ver si era, me dije que no lo había, me fui hasta la vida caminando, volví caminando y era capa. Reconocí la ropa de mi hija, todo de mi hija está tirado, parece que le arrancaron la ropa tirón. Me mataron cruelmente a mi hija, cruelmente. Nadie se merece morir así, nadie. Yo no quiero, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo estaba vestida su hija, Verónica? Tenía que parezca una campera, yo no la vi cuando se fue, pero ahora estaba su calza gris con franja blanca, su zapatilla arriba. Su media ahí, estaba su bombacha tirada, una roja con negro, campera negra, como si se le hubiesen arrancado a tirón en la ropa, mi hija encima la han hecho comer con los perros, cómo van a hacer eso, cómo le van a hacer eso a mi hija, por qué son tan crueles. Una chica de tan solo 22 años, ¿no? 22 años, tiene tres hijos, nadie. No entiendo cómo le han hecho así, cómo van a hacer eso, cómo le van a hacer eso a mi hija, por qué son tan crueles. Una chica de tan solo 22 años, ¿no? 22 años, tiene tres hijos, nadie. No entiendo cómo la han hecho así a mi hija, no entiendo, yo estoy acá esperando, no me voy a ver hasta que me digan, me digan que es mi hija o no, pero con ver toda su ropa yo ya me imagino que es ella. ¿Cómo era Daniela? ¿Ella estaba en alguna relación con Aino? Tenía su pareja nomás, el papá de su hija, de su hijito, nada más, eso era todo, con ella vivía, casi no convivían porque tenía mucha violencia de género con él, después bueno sí, tenía sus amigas, tiene su hijo, pero ella siempre estaba para su hijo, siempre iba y venía con su hijo para todos lados, iba a comer en el comedor de 17, iba a tomar la merienda en el merendero de Doña María Fernanda, con sus nenitos para todos lados. Ella desde el 28 de febrero que desaparecía, que faltaba a su casa, ¿no? Sí, del 28 de febrero mi hija salió a la noche, a la tarde, a las 4 de la mañana, el miércoles, ahí estaba mi hija, todos la habían visto hasta ese día, no la volvieron a ver más hasta ahora, hasta ahora que le encontré a mi hija, porque si era y tierra y no la encontré. Y desde entonces, ¿cómo fue el trabajo de la policía de que su hija estaba desaparecida? La primera vez que fui a poner la denuncia el jueves me dijeron, no, anda a seguir buscando, por ahí debe estar, no te voy a tomar la denuncia.